Vamos, vamos desde arriba. Venga, cogemos aire, soltamos abajo, sin botar a lo que lleguemos. Cogemos aire, soltamos abajo, de nuevo cogemos aire, soltamos a tope abajo, aguantaros ahí, en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, arriba, bien, vamos hacia afuera, ¿vale? Con los pies hacia afuera, venga, desde arriba, cogemos aire, soltamos abajo, no llevéis el pulo para atrás, cogemos aire, soltamos abajo, una más, cogemos aire, soltamos a tope a tope abajo, nos aguantamos, en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, arriba, arriba, bien, venga, hacia adentro, venga, de nuevo, no os mareáis, ¿no? No. Venga, pues seguimos, cogemos aire, soltamos, abajo, cogemos aire, cogemos aire, soltamos, abajo, segunda barrera, cogemos aire, soltamos, a tope abajo, nos aguantamos, en 5, 4, 3, 2, 1, doblamos exageradamente, arriba, bien, vamos a estirar un poquito así, de brazos, acordaros, tiramos, ahí en sentido contrario, que nos tira aquí, venga, despacito, cambiamos, muy bien, vamos a ir, tirar bien al tronco, que nos tire, bien, cambiamos, tiramos bien, 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 vamos a ir, vamos a ir, ¿alguien se ha cruzado, Patricia? bien, el padre y la niña, el dorso, venga, al dorso, ¿uťa pasa idioma? y la noña, y la cambiamos, noches, tras incorporateären, en la 90C, el dorso, volumen al tronco, al bájar, Vamos a hacer un roll-up, hacemos hipopresivos, presentamos la mancuerna y seguimos abajo. Paloma, mira a ver si puedes terminar, bueno, Paloma y Loli que también están fastidados pies, si no podéis llegar a terminar, a quedaros ahí, os quedáis estirando aquí, ¿vale? Lo digo para no apoyar sobre los dedos solo, ¿vale? O sea, bajáis con las demás, pero os quedáis ahí en lugar de seguir creciéndose, ¿vale? Vale, pero si ves que te molesta, te quedas, no sigas avanzando. Venga, desde arriba, cogemos aire, nos vamos plegando, cervicales, dorsales, lumbares, doblamos rodillas, plantamos manos, vamos gateando, 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 ahí nos quedamos, cogemos aire, soltamos, cogemos, volvemos despacito, 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 plantamos talones, extendemos rodillas y arriba, desenrollando, acordaros de los brazos que nos vamos a crecer, arriba los brazos, traccionamos hacia arriba, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, nos crecemos, bien, vamos, hacemos unos hipopresivos hacia arriba, ¿sí? Venga, os recuerdo, rodillas flexionadas, abrimos bien las costillas, ombligo a las lumbares, cortamos orina y empujamos las costillas hacia fuera, ¿vale? Venga, vamos allá, cogemos aire, ombligo a las lumbares, cortamos orina, empujamos costillas, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, relajaros, respiramos, Monsef, lesiona un poco las rodillas, no estés tan rígida, sí, no, sí, ahora me he subido, me bajo más, ah, no, 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 que me ha parecido que estabas extendida, ¿vale? Venga, vamos allá, doblamos, eso es, abrimos, cogemos aire, ombligo a las lumbares, cortamos orina, empujamos las costillas, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, nos relajamos, respiramos, respiramos, ¿cómo vais? Nadie se marea, ¿no? Pues vamos a dos más, ¿vale? Venga, flexionamos, abrimos costillas, cogemos aire, ombligo a las lumbares, cortamos orina, empujamos las costillas hacia afuera, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¿vale? Relajamos, vamos a por la última, flexionamos, abrimos costillas, cogemos aire, ombligo a las lumbares, cortamos orina, y empujamos hacia afuera, en diez, perdón, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale, respiramos normal, casi se me va, a diez, y nos caemos todos redondos, entre el calor y no respirar, nos caemos redondos, vamos a presentar la mancuerra, ¿vale? Gracias, las dos pequeñas. Como es una, coge peso. Lo tenemos, os recuerdo que bajamos a ir doblando de rodillas, no de espalda, subimos, cogiendo, bajamos, soltamos el aire, ¿sí? Venga, vamos a quince, venga, vamos allá, abajo para coger aire, cogemos, soltamos, uno, arriba, dos, fluido, no paremos, arriba, tres, arriba, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, diez, arriba, arriba, once, arriba, doce, arriba, trece, arriba, catorce, arriba, y cinco, arriba, quince, bien, vamos a la esterilla y hacemos gato vaca para recuperar el aliento, ¿vale? No, vale, vale. ¿Y tal? ¿Sabes cuánto marca nuestra fachada? Cuarenta y seis grados. Ya, yo he cortado el aire acondicionado, para que me podáis oír bien, que si no, no se oye, y me estoy cogiendo. Pues que lo estoy mirando y marca cuarenta y seis grados, digo, ¿cuera? Sí, 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 estamos en la misma calle, o sea, yo tengo quarenta y seis también. Por eso, por eso te digo, que digo, ¿sabes cuánto marca es nuestra fachada? Sí. En la misma. Venga, si me caigo redonda, pues nada. Venga, yo bajo a rescatarme. Me bajo a rescatarme. Venga, vamos allá. Venga, gato o vaca, ¿vale? Venga. Cogemos aire. Sacamos cabeza. Cadera, hundimos espalda. Soltamos el aire. Metemos cabeza. Cadera, enchetamos. De nuevo, cogemos aire. Sacamos cabeza. Cadera, hundimos. Soltamos el aire. Metemos cabeza. Cadera, enchetamos. Una más. Cogemos aire. Sacamos cabeza. Cadera, hundimos. Soltamos el aire. Metemos cabeza. Cadera. Enchepamos. Muy bien. Vamos despacito sobre los talones. Y estiramos la espalda, ¿vale? Venga, vamos allá. Venga, nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. A tope, a tope, a tope. Y nos quedamos. En cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Bien, apoyamos los codos. Venga, vamos de nuevo. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos quedamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Apoyamos los codos. Apoyamos los codos. Apoyamos los codos. Muy bien. Una más. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos crecemos. Nos quedamos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, aflojamos. Muy bien. Vamos a hacer las tablas. Patricia y mis padres, si no podéis hacer las tablas, cuando estamos haciendo la tabla dorsal, subir ahí y cuando estemos haciendo las laterales, subís de lado, ¿vale? Para trabajar los costados. Pero no os queréis mirando, ¿sí? Venga. Si podéis hacer la tabla, pues la tabla. No. Venga, vamos allá. ¿Y si subo solo con los brazos o con la... No, no, no. Sube solo con los brazos. Si es para que me hagas al domen y costados de la otra manera. ¿Vale? Vale. Venga. Vamos allá. Quien vaya a subir, colocamos los dedillos. Cogemos aire. No te fías, Maribel. Soltamos. Es que si lo veo... Arriba. Ya, ya, ya. Que no te fías. No, en serio. Es que si lo veo, se me hace mucho más corto. Cuando no lo veo, aguanto menos. Porque digo, ya está. Pero bueno, también me fío un poco de ti. Ya, ya, ya. Ya habéis conocido los trucos, ¿verdad? Dos minutos, y duras medio, si dos minutos, tres minutos, lo que sea. Pero seguro, ¿eh? Treinta segundos. Pero es una putada, porque con el reloj no veo cómo va. O sea, que estoy en las mismas. Cuarenta y cinco. Uno. Uno quince. Sí, 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 tú sigue, tú sigue. Está Montse también arriba, no os preocupéis, los otros seguís. 1.30. 1.50. 1.50. 1.50. 2. 2. 2. 2.15 2.30 3.30 Vamos a las laterales Y Patricia Ahora subes de un lado para hacer el costado Acuérdate Que me da igual lo que subas la cabeza Es la contracción lateral, ¿vale? Ven, vamos allá Colocaros ahí la tijera En el antebrazo Estamos Venga, cogemos aire Soltamos Arriba Venga, aunque sea un segundo Dos segundos, apretar arriba Quince Treinta Cuatro Cuarenta y cinco Uno Uno Dos segundos, vamos a hacer el costado Del otro costado Venga, colocamos en tijera Sobre el antebrazo Sobre el antebrazo Cogemos aire Soltamos Venga, arriba Cuarenta Cuatro Cuarenta Cuarenta Le sube un poco Quince ¡Muy mal, ¿eh? Yo no soy capaz de levantarme. ¡Treinta! ¡Cuarenta y cinco! ¡Tienes cinco! ¡Uno! ¡Muy bien! Pues ahora vamos a seguir, ¿vale? Acordaros, cuando se corte, nos volvemos a conectar. Volver a coger las pesas, porque vamos a hacer la elevación médica ahí. Ahí, ¿vale? Es decir, subo el culete y al tiempo adelanto ahí mis brazos. Regreso ahí atrás, ¿vale? Acordaros del giro de cadera para que no se queden en hueco las lumbares. Si solo tenemos una, ¿la podemos hacer con una igual? Sí, sí, la coges así. Vale. Como cuando usamos la mancuerma, ¿vale? Venga, vamos allá. Venga, con los brazos estirados, desde la postura base, cogemos aire, soltamos, arriba la cadera, volvemos. Uno, levantando el culete, no la cabeza, arriba, volvemos, dos, arriba, volvemos, tres, arriba, volvemos. Cuatro, arriba, volvemos, cinco, arriba, volvemos, seis, arriba, volvemos, siete, arriba, volvemos. Volvemos, ocho, arriba, volvemos, nueve, arriba, volvemos, diez, arriba, volvemos, once, arriba, volvemos. Doce, arriba, volvemos, doce, arriba, volvemos, catorce, arriba, volvemos, quince, bien, cogeros un pelín. Venga, bloqueamos el abdomen, nos estiramos. Vamos a hacer esa puma de talón, talón, cruzamos, talón, cruzamos, ¿vale? Lo que os decía, no sé cuánto tardará esto en cortarse. Si nos quedamos a la mitad, terminad y nos volvemos a conectar, ¿vale? Me termináis la serie de seis y nos volvemos a conectar, ¿vale? Venga, vamos boca abajo, el truco, si nos duele la espalda, de apoyar los antebrazos en la esterilla. Levantamos ahora las piernas, ¿vale? Si no, ahí con las manos en la barbilla, arriba. Empezamos talón con talón y vamos cruzando, ¿vale? Venga, vamos. ¿Eh? Nada, que vale, que vale. Venga, vamos allá. Talón con talón, cogemos aire, soltamos, arriba. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abajo, tomamos aire, cruzamos los tobillos, soltamos, arriba. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abajo, cogemos aire, talón con talón, arriba. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abajo, cogemos aire, cruzamos, arriba. Arriba, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abajo, cogemos aire, soltamos, arriba, talón con talón. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abajo, cogemos aire, cruzamos, soltamos, arriba por la última. En diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, abajo. Vamos a descansar ahí, en la postura del bebé un poquito. Y vamos a seguir con la V, ¿vale? Vamos a ir con la V. Esa me tira mucho, a mí, voy a ver cómo. Quiero que hagas abdomen. Entonces tú bate con las manos en la nuca y aguantas ahí, ¿vale? Para hacer abdomen. Vale. Ven, vamos allá. Sobre los huesos del culillo, la punta de los dedos. Veo, cogemos aire, soltamos, extendemos, cogemos, nos recogemos. Uno, extendemos. Dos, extendemos. Tres, extendemos. Cuatro, extendemos. Cuatro, extendemos. Cinco, extendemos. Seis, extendemos. Siete, extendemos. Ocho, extendemos. Nueve, extendemos. Nueve, extendemos. Diez, extendemos. Once, extendemos. Doce, extendemos. Trece, extendemos. 14 Extendemos 15 Bien, descansamos ahí un poquito la postura del bebé Vamos a las diagonales de las piernas, ¿vale? Venga, nos colocamos sobre el meñique, talón con talón El talón está elevado, estamos ahí Venga, estamos Pues cogemos, cerramos Soltamos, abrimos rodillas Cerramos 2 Cerramos 3 Cerramos 4 Cerramos 5 Cerramos 6 Cerramos 7 Cerramos 8 Cerramos 8 9 Cerramos 10 Cerramos 10 Cerramos 12 12 Cerramos 12 Cerramos Cerramos 14 Cerramos 15 15 Bien Bien Entramos Doblándolo todo Hacia atrás Extendiéndolo todo Soltamos Y entramos Y entramos Y entramos cogiendo Salimos Soltando 2 Entramos Salimos 3 Entramos 2 Salimos 4 Entramos 4 Salimos 5 Entramos Salimos 6 Entramos 2 Salimos 7 7 Entramos Salimos 8 Entramos Salimos 9 Entramos Salimos 10 Entramos Salimos 11, entramos, salimos, 12, entramos, salimos, 13, entramos, salimos, 14, entramos, salimos, 15, apertura, soltamos el aire arriba, cogemos, cerramos, 1, arriba, 2, arriba, 3, rodilla estirada, pie en punta, arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, círculos, venga, círculos y descansamos, cogemos el aire delante, le soltamos detrás, venga, aguantar, 1, 2, y venga, 3, 4, lo cortamos, tú sigue, 5, 6, 7, 7, 8, no pares, 9, 10, 11, 12, venga, 3 últimas, 13, 14, una más, 15, bien, recogiendo, vamos a descansar, cruzándola ahí por delante, ¿vale? Venga, descansamos un poquito, ¿cuál cruzamos? ¿La que ha trabajado? Sí, la que ha trabajado. Sí, además pica, ¿verdad? Aquí cruzada. Es que esto no es descansar, Isa. Es un despil. A ver, la idea era hacer otro sakuma antes de cambiar de costado, pero vais a llegar si hacemos el sakuma al otro costado o no llegáis. Hacemos el otro costado y si acaso no, hacemos el sakuma. Venga. Venga. Por si acaso no voy a hacer otra en las piernas, venga. En el menique levantamos el talón. Venga, vamos allá. Cogemos, cerramos, soltamos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, tres, cerramos, cuatro, cerramos. Cerramos, cinco, cerramos, seis, cerramos, siete, cerramos, ocho, cerramos, nueve, cerramos, cerramos, diez, cerramos, diez, cerramos, once, cerramos, doce, cerramos, trece, cerramos, catorce, cerramos, cerramos, quince, cerramos, 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 cerramos 4 entramos, salimos, 5 entramos, salimos, 6 entramos, salimos, 7 entramos, salimos, 8 entramos, salimos, 9 entramos, salimos, 10 entramos, salimos, 11 entramos, salimos, 12 entramos, salimos, 13 entramos, salimos, 14 entramos, salimos, 15, no paréis, apertura, soltamos, arriba, cogemos, bajamos, 2, arriba, 2, arriba, 3, arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, 12, arriba, 12, arriba, 13, arriba, 14, arriba, 15, los círculos y terminamos, venga, cogemos delante, soltamos detrás, venga, 1, 2, 3, venga, 4, ya casi estamos, 5, 6, 7, 8, está la cartuchera en combustión, 9, 10, las 5 últimas, 11, 12, 13, 14, 15, vale, vamos a descansar, a ir cruzándolo, vale, un plazo, 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 un Lo tengo Venga, pues vamos a hacer bíceps primero, ¿vale? Soltamos, doblamos, cogemos, extendemos Venga, vamos allá Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Doce Trece Catorce Quince Quince Bien Desde ahí, extendemos, ¿vale? Venga, vamos allá Cogemos aire Soltamos En cruz Cogemos Volvemos Volvemos Dos Extendemos Tres Extendemos Cuatro Cuatro Extendemos Extendemos Cinco Extendemos Extendemos Seis Extendemos Tres 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 Cuatro Estimulados Tres 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 doce extendemos trece extendemos catorce extendemos quince vamos a por el último, ¿vale? venga, desde atrás ahora extendemos ahí, pero desde atrás ¿sí? venga, vamos allá cogemos soltamos cogemos, entramos soltamos dos soltamos tres soltamos cuatro soltamos cinco soltamos seis soltamos siete soltamos ocho soltamos nueve soltamos diez soltamos once soltamos soltamos doce soltamos trece soltamos catorce soltamos quince bien vamos a estirar un pelín ahí y nos vamos al suelo, ¿vale? ¿vale? venga, despacito cambiamos estiramos ¿aguantáis el sacuma o estiramos? ¿por qué estiramos? estiramos, ¿no? venga, pues estiramos vamos a la tortuga, ¿vale? claro venga, vamos allá estoy haciéndolo así porque el burger ya habéis visto que es mantener postura y para hacerlo aquí en un arroyo pero hacerlo en casa si no tenéis líquidos el que hicimos el otro día de a la pared nos sentamos y luego nos tumbamos venga, vamos allá cogemos aire soltamos abajo cogemos aire soltamos abajo cogemos aire soltamos atrope, 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 abajo aguantaros en cinco cuatro tres dos uno bien aflojamos bien vamos ahí a la bailarina, ¿vale? abajo ven vamos allá ombligo a las lumbares todo lo que podáis pecho atrás o sea, pecho arriba hombros atrás el cuello largo pero mirando al frente venga, tiramos de la cabeza nos crecemos nos crecemos nos crecemos contraemos el abdomen hombros atrás nos traemos tobillos tiramos de la cabeza tiramos de la cabeza nos crecemos nos crecemos nos crecemos venga, vamos a coger aire sin descolocarnos volcamos hacia delante lo que podamos sin descolocaros bien una más cogemos aire soltamos volcamos lo que podamos sin descolocaros aguantamos ahí en cinco cuatro tres dos dos uno aflojamos bien pues vamos a la rana ¿vale? planta con planta boca arriba vamos allá y elevamos un pelín la cadera giramos culete apoyamos totalmente las lumbares desenrollamos los hombros las palmas hacia arriba el cuello largo apoyando la nuca y concentrándonos en los talones en el culete y en la cabeza contra el suelo con todas nuestras fuerzas contra el suelo en diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno ¿vale? aflojamos despacito y nos incorporamos ahí despacito el suelo y ocho Gracias.